Mojea en Ingrata Una de las cosas lindas de ser latinoamericano que uno tiene tanto por descubrir, tanto por ver ¿Cómo te llevas tú con la tecnología? ¿Eres de estar revisando redes? Por ejemplo, sé que tu EPEL lo pusiste en iTunes Cuando nosotros lanzamos el disco Destino que fue un disco que lo terminamos de hacer en España después de esa estadía en España nos enteramos claro que estábamos en iTunes y ahí tuvimos que ir a aprender a ver cómo se hace con qué significa estar en iTunes y actualmente no, actualmente ya estamos en varios formatos estamos en un formato que se llama Portal Disque son formatos que hacen con que antiguamente tú tenías que comprarte el disco entero hoy en día tú eliges la canción si quieres no hay que ponerse grave yo creo que para poder estar vivo uno tiene que tener mucho juego de cintura mucho swing para poder enfrentar el mundo que se nos viene que es un mundo de muchas opiniones uno no se puede poner duro uno tiene que ser bambú uno tiene que saber doblarse y volver a su lugar uno no puede ponerse duro porque mira, después de haber vivido dos terremotos con derecho a maremoto estaba ahí mi vida, mi forma de ver la vida cambió un poco o sea cuando tú estás frente a la naturaleza tu hijo pequeño está en tus brazos y tú no sabes si eso se va a quebrar y tu hijo te pregunta vamos a morir papá eso o te cambia o te cambia si eso no te dice nada entonces realmente eres como una piedra o sea creo que si hay un ser superior esa es una manera de que como que te habla como que te dice chiquillos yuju aquí estoy aquí estoy TVDosis TVDosis bueno le mando un saludo muy grande a mi amiguito de TVDosis a todos mis amigos de Perú un cariño y un respeto muy grande de un servidor desde el fin del mundo desde Chile les traigo la música les traigo mucho amor les traigo mucha paz y entendimiento entre nosotros así que TVDosis larga vida gracias